¡Aguilar! ¡Vamos, Enzo! ¡Qué lindo que es! ¡Es un bombón! ¡Tranqui, un domingo! ¡Potro! ¡Mirá, bienvenido! ¡Te tiene que desfilar! ¡Enzo, por favor! ¡Hola, Capito! ¡Desfilan con Pía! ¡Desfilan con Pía, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chico! ¡Para muy bien! ¡Yo ya me bajé de las pasarelas hace cuánto tiempo! ¡No, nunca se va! ¡Vamos! ¿Tengo luz acá, chicos? ¡Sí! ¡Martín, tengo luz! ¡Vamos, esta música! ¡De los ochenta, chicos! ¡Moviendo las cabezas! ¡Vamos, eh! ¡Ahí! ¡Qué noche te tenés! ¡Vos quebrás la cosa! ¡Qué brazo, ¿no? ¡Qué brazo! ¡Claro, que todo! ¡Un beso para Juan Cocucci! ¡Qué toda, eh! ¡Vamos! ¿Todo bien? ¡Enzo, eh! ¡Qué hermoso! ¡Ché, qué buen luz, Juan! ¡Divino! ¡Qué luminosos que son! ¡Qué hegemónicos que son! ¡Ah, sí! ¡Es la luz, Enzo! ¡Es la luz de acá! ¡Es el maquillaje, Encito! ¡Todo el mundo nos dice lo mismo! ¡Y el maquillaje de acá que hacen milagros! ¡No, vos sos un hermoso! ¡No! Encito, escuchame una cosa. Sé que sos un remador que la venís remando hace mucho tiempo. Y finalmente, después de un arduo esfuerzo, te hiciste un lugar. Estuviste en un hotel de los famosos. Fue un poco como el catalizador. Lo que catapultó un poco, ¿no? Te dio esta popularidad, ¿no? De estar en Bendita, estar en los programas, fortalecer las redes. Viste cómo todo llega, ¿no? Sí, todo parece súper fácil, quizás. O no, pero vengo de Tucumán, para el que no lo sepa. Y empecé hace un montón haciendo teatro. Pero finalmente, como es muy normal esto que dicen, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y sucedió así un poco. Me vine acá. ¿Hace cuánto te viniste acá ya? Cinco días antes de la pandemia. O sea, me vine de visita a Buenos Aires y me quedé encerrado por la pandemia. No me podía volver. ¿Y dónde te quedaste? O sea, que a vos te benefició la pandemia. Sí. Bueno, hoy con el diario de luna, Claro, laboralmente. ¿Pero te quedaste en la casa algún tío o algún familiar? No tenía nadie, pero, viste, como el primo del primo. Bueno, me abrieron las puertas de su casa. Le mando un beso a Ilen, que me está mirando. Que en esos momentos, que obviamente no había laburo, me dejaron quedarme en su casa. Y ahí empecé a hacer literalmente de todo. De todo para sobrevivir. Como un montón de gente. No lo digo solamente por mí. Sí, como todos en ese momento. Laburando. Y en uno de esos días hice un video para TikTok, que en ese momento no era tan masivo, quejándome de cosas que me molestaban de la pandemia. Y al otro día había un montón de personas siguiéndome. Entonces volví a hacer un video parecido. Y cuando me di cuenta, éramos 500 mil personas. Y ahí empecé como a laburar un poco con las redes. Claro, porque ahí fue el boom de TikTok. En la pandemia. Claro, sí, sí, sí. Que un poco todos estábamos encerrados y era más fácil mirar videítos de tu casa. Mi querido Enzo, sos un personaje maravilloso. Hay mucha gente que está empezando a conocer ahora, a partir de ahora. Pero qué mejor que hacerlo de un modo lúdico. ¿Sos juguetón? ¿Te gusta jugar? Amo. Vamos, te queremos. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas. Sí, perfecto. La idea es que respondas, digamos, sin pensarlo demasiado y que después desarrolles si querés. Claro. Conocemos al gran Enzo Aguilar, ¿qué en TikTok? ¿Cómo sos? Enzo Aguilar, ok, con doble K, igual que en Instagram. Vamos. Perfecto. Un hermoso. Bueno, primero... ¿Qué tal la experiencia en Bendita? ¿Bien? Vamos, le mandamos besos a Beto y a todo el equipo. Que te hacen cerrar siempre. Sí, fui una vez como invitado y después me dijeron volvés a la semana, volvés a la semana. Así que esta semana voy a venir. Y esta semana, bien. Sí. ¿Qué tal el equipo de Bendita? Porque viste que es un equipo que ya está recontrainstalado. Muy conformado. Ahí la queremos, Edith, pero tiene su carácter, Edith. Palomita, su hija. Paloma es su hija. Va a dar fe de eso. Acaba de decir que Edith es mala. Mala como ella sola. Mala. Está diciendo que es mala tu mamá, Paloma. Mala. Acércate un poco más, Paloma. Acércate, amor mío. Vení, mío. Qué decirte, es que es verdad. Es verdad. O sea, que la propia hija dice que Edith es mala. Confirmado. Es indefendible. Es indefendible. No. Lo siento, mamá, pero... Pero también nobleza obliga a decir que es la persona que más consejo me dio. Te tira mucho por debajo. Bueno, ahora habla, ahora no, ahora decí. Viste que no todo el mundo es generoso. Es como la fábula, ¿viste? Edith es súper generosa, así que... Es como la fábula de la vaca, viste, y el gato. Es buena onda detrás de cámara. Digo, perdón, al revés. ¡Holi! Es una buena onda detrás de cámara. Y en la cara te da con un caño. ¿Quién fue el que mejor te recibió en Bendita? De los panelistas. Edith. Edith y Ani. Ah, Edith. Ani Ventura. Ani Maglietti. Sí, sí, igual en general todos. Pero a mí me sucedió que yo soy muy fan de la tele, muy, muy fan toda la vida, y muy fan de Bendita. Entonces, cuando empecé a laburar o venía de invitado, no podía creer estar en el programa que yo miraba desde muy chiquito. Entonces, no hubo como que explicarme mucho, ya entendía. No, pero aparte la experiencia de laburar con un conductor como Beto, que hace escuela, ¿no? Es una maravilla. Así que tomá lo mejor. Bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Estás cómodo? ¿Estás contento? Sí. Muy bien. Esto es muy cómodo del programa de Saldán. Sí. Primera pregunta te la hace la Condesa. A ver, la primera pregunta. ¿Conde estás ahí? Condesa. ¿Cómo? En esta tarde de lluvia me dieron ganas de comer scones. ¿De qué no lo escuché, Condé? Condesa. En esta tarde de lluvia me dieron ganas de comer scones. Ah. Los scones de Sammy. Condesa. El martes nos vemos en Palacio. ¿Cómo? Qué quilombo que tenemos ahí. ¿En Palacio? Encito, escúchame. A vos le das venia, levantás el pulgar a la pareja Conde Rigoli. ¿Sabés quién es, Claudio Rigoli? Y Pia en Lapka. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo. Mucho. ¿Por qué? Porque a mí, a mí, lo iba a decir en criollo, pero a mí me calienta Rigoli. ¿Qué pasa? Te amo. Te amo. ¿A quién no? ¿A quién no? Que diga lo contrario, miente. Yo, mira, lo amo tanto que me voy a sentar al lado de él. Te amo, Encito. ¿Puedo, no, amor mío? Sí. Buenas tardes a todos. ¿Qué dice Condé? Acaba de escuchar Condé lo que dijo. Que Condé hable más fuerte. Tene 9. Tene 9 no nos importa, Condé ahora. Tene 9 no. ¿Qué dice, Condé? ¿Conde? Está lento, Condé. ¿Qué le pasa? Oh, la Condesa. Tanto tiempo. Oh, tanto tiempo. ¿Cómo está ese ojo derecho? Bien. Más o menos, porque descansé poquito, Condé. Está más chiquito. Está chiquitito. Está chiquitito. Ay, amor, me gusta. Y la veo muy... Espera recuperar. La veo muy... Rosagante. Rosagante. Es el maquillaje, Enzo. Rutilante se pone ya, ¿eh? Rutilante. Empezamos con la primera pregunta para Enzo Aguilar. Las va a hacer todas pías, ¿eh? Yo escucho. Él se lava las manos. Es tremendo. ¿Qué película mirás sin parar, aunque sepas que no es tan buena? Esa película pedorra y vos la ves y la ves y no sabes... No, no, no es pedorra. Pero la puedo mirar sin parar muchísimas veces esperando a la cara rosa. Ah, no, es el número de películas. Chavo Picado. Chavo Puchero. Ella es el Puchero. La uno. Esa la uno. Claro, claro. La dos no exige. Claro. Por tres empanadas. Ahí lo tenés al... ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es el fragmento favorito de esa película? Momento velorio. Sí. Que entra la viejita y dice... ¿Quién te dejó así? Que le mira el cajón. Para mí es excelente. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Creo que todos estamos atravesados un poco por esa película. Y nos sale todo el tiempo las cuartillas. Lo fuerte, porque Enzo es súper jovencito. Tienes 28. Y fíjate cómo también, ¿no? Se hace carne, ¿no? Esa película se hace carne en la vida, inclusive de los chicos más jóvenes. Es que es el ADN. Igual yo tengo como, no sé, soy un alma muy vieja, creo. Alguien me lo dijo alguna vez. ¿Has tenido algún cassette de Roxette, del dúo Roxette? No, pero sé que sos tanto. Es bueno, ¿eh? Escuchá. Bueno, vamos. Bueno, hablando de superhéroes, pero no en este caso de superhéroes musicales. Si fueras vos un superhéroe, ¿cuál sería tu nombre? Preguntas muy profundas. Muy profundas. ¿Cuál sería tu nombre, Gigi? Pestaña Man. Pestaña Man. Argumente que explique el por qué de Pestaña Man. Porque a mí me parece... Como Pestañela, que tiene unas pestañas. A mí me parece que lo más importante, esto me parece un consejo súper estúpido, pero yo a la mañana me levanto. No te arquea la pestaña, no podés salir a la calle. Ah, vos sos como la pollo, la juli pollo de... Porque viste que con un arqueadito... Te cambia la mirada. Te cambia todo. Qué lindo que es. ¿Por qué lo arqueás? Porque yo me acuerdo de mi época me lo arqueaba con una cuchara. Yo lo hago. ¿Con la cuchara? ¿Cómo? Con la cuchara. Claro. Después te enseño, Karim, si es con una cuchara, en vez de con la tijera es una cuchara. Me pellizco con la tijera. No. Bien, Pestaña Man. Esta que me gusta, me gusta, bien. Bueno, ¿qué haces cuando vas a...? No, mentira. Lo iba a cambiar, pero... ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Qué hago cuando estoy triste? ¿Se ponés triste por lo general? No soy tan... Melanca. Tan del bajón. No, pero sí, alguna vez me han dejado, qué sé yo. Pero uno tiene momentos, para el tristeza, medio bajón. Yo soy el que le recomiendo. Cuando estás triste, estar muy triste, bajonearte del todo y después sacar rápido ese momento. O sea, por ejemplo, cuando estoy triste, full, sin bandera. Full, sin bandera. Llanto, llanto, llanto. ¿Cuál de todos los temas de sin bandera? Mientes. Bueno, mientes también. Mientes también, mientes en mi vida, todo. Qué lindo. Bien, o sea, te vas bien al falco. Sí, al piso. Cuando hay el piso, hay que estar en el piso. Ok, una preguntita más. Rápido y vamos al corte. Dale. Y después jugamos. Dale, dale, dale. Vamos, vos piú chido, sí, el amor mío. A ver, sí. Viste que todos tenemos talentos. Sí. Todos, ¿no? Todos tenemos talentos, pero hay algunos de ellos que son inútiles. ¿Y para qué me sirve esto? Sí, 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 sí. Talento inútil. ¿Talentos inútiles que se puedan contar? Sí, por favor. Ah. Te lo pido. Ah, que no se puedan también. Está mirando la familia. Claro, obvio, obvio. No lo tengo en ningún talento. Bueno. No, no, no tengo. No lo tengo. No.